Ya, te ponen el pie, o te empiezan a hinchar, o simplemente no responden de la manera como tú respondiste. Hace poquito a mí me pasó un caso así, de que colaboré con unas personas, las invité a grabar, y posteriormente les digo, oye, güey, ¿qué onda? Pues vamos a armar algo. Sí, güey, te cobramos tanto. Y yo, no, gracias. Sí. No, mami. Y yo, que es en serio. Dani, perdón, neta, no te iba a cobrar. Es que antes de eso, en la siguiente semana Dani va a grabar con nosotros en el podcast de Intense, en el capítulo número 11. Entonces. Ya, lo que no saben es que llegaron al acuerdo de que con la chuguilla. Aquí no hay dinero, es puro trueque. Porque, o sea, es muy interesante eso que estás diciendo, el trueque, o sea, precisamente el trueque, esa parte de la colaboración. Claro. Y eso, o sea, güey, vamos a generar contenido, yo aporto para ti, tú aportas para mí, todos salimos ganando, porque al final, claro, pues todos vamos haciendo que nos volteen a ver a todos, ¿no? Eso, eso, así es. Oye, ¿sí te cobran, Caro, o no? Para saber cómo se cobra. No, no permitía que me dijeran más, pero sí, la neta, o sea... ¿Te agüitaste, no? No, es que no es tanto que me agüite, o sea, no sé la verdad qué tipo de sentimiento sea, porque ni siquiera fue coraje, pero sí dije, güey, no sé cómo, mon. O sea, vamos aportándonos, o sea, ahora, yo estoy viendo, ¿qué estás empezando a generar contenido similar al mío, siendo que no lo hacías así? Digo, ¿por qué, güey? O sea, si para todo sale el sol, para todo sale el sol, o sea, no seas así tampoco. Claro. Sí, o sea, es por eso que dije, bueno, pues yo les voy a preguntar a ver si a ellos, como a mí, les ha pasado algo similar, donde la gente empieza con sus cositas. O si me hacen una rebaja, o no. Oye, no, no, es que sí es cierto, güey. O sea, mira, yo creo que incluso esa frase que les he dicho de los influencers, creo que viene de ahí, güey. Creo que viene de raza, pues que tiene cierta envidia de ver a gente que le está yendo bien y decir, oye, no, es que tú no eres influencer, güey. O sea, viene de esa envidia, es algo muy, a lo mejor que muy disfrazadito, ¿no? O sea, como para hacer a menos la región, pero en la realidad lo que viene detrás es la envidia.